Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. En el Centro de la Información de Inmediato desarrollamos aquellos hechos que marcan la pauta noticiosa a través de nuestros titulares. Vamos con los titulares para hoy. Tenemos ya nuestro titular primero del día. Titular número uno. Hoy se llevó a cabo un simulacro de sismo multipeligro en la provincia de Chincha y el país, cuya sede, bueno, acá en Chincha, fue el Colegio Próceres de la Independencia. Hoy en horas de la mañana se llevó a cabo este importante simulacro de sismo multipeligro, hoy 31 de mayo del 2023. Vamos ahora con nuestro titular número dos. Las autoridades se pronunciaron sobre este simulacro de sismo en la entidad educativa Próceres de la Independencia. El director de esa entidad, la consejera regional, Araceli Valentín, también estuvo presente. Y el director de la unidad de gestión educativa local, Wilber Torres Matías, indicó la importancia de estar preparados ante eventos de esta naturaleza. Nos vamos ahora con nuestro titular número tres. Artos están los asegurados de ser paseados en esa look de Chincha. Las cámaras de Chincha TV llegaron hasta este lugar y ellos se acercaron a reclamar que los pasean constantemente. Les dan citas virtuales, por ejemplo, para hoy, pero les dicen regresa en la tarde o regresa en otro día. Vamos con el titular número cuatro. Accidente de tránsito en Plaza de Armas de Los Álamos, en el distrito de Pueblo Nuevo, ocurrió hoy al promediar la una de la tarde entre dos unidades móviles. Tal cual, usted como ven las imágenes en esta esquina, siempre ocurren accidentes de tránsito. Terrible realmente. Nos vamos ahora con nuestro titular número cinco. El mercado de abastos de Chincha hoy no atendió porque realizó una campaña de limpieza en este lugar. Se dio en el mercado de abastos de nuestra localidad. Hoy conversaremos con la encargada de esta entidad. Estos fueron nuestros titulares aquí en Chincha TV, Canal 60, Cable Chincha, para iniciar nuestro segmento informativo. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y por estar siempre con nosotros a través de Chincha TV, Canal 60, Cable Chincha. Bien, amigos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro informativo el día de hoy, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, señor director. Y vamos a iniciar con el simulacro de sismo multipeligro, cuya sede fue el Colegio Andrés Avelino Cáceres. Esa fue la sede de, perdón, el Colegio Próceres, perdón, mil disculpas, Próceres de la Independencia. Vamos a ver ya entonces lo que ocurrió en este simulacro a las 10 de la mañana de hoy de sismo. ¿Qué se busca generar con esto? Una cultura, ojo, se busca generar una cultura de prevención. Vamos a ver la nota. Bien, en estos momentos estamos con los momentos previos al inicio del simulacro nacional multipeligro 2023, que organiza las entidades, en este caso la UGEL, entre otras entidades, como vemos a los representantes de la policía, a los consejeros regionales, la subprefecta y el propio director de la unidad de gestión educativa local de Chincha, quien están listos para iniciar. Estamos minutos antes de las 10 de la mañana, donde se iniciará este simulacro de sismo organizado por las autoridades a nivel nacional. Se han programado fechas como el 31 de mayo, 15 de agosto y 6 de noviembre. Hoy, 31 de mayo, se inicia el simulacro. Vamos a ver la reacción del público, la reacción de los jóvenes también de ese colegio matriz, que es el colegio próceres de la independencia de la provincia de Chincha. Como vemos, parece que ya en estos instantes se ha iniciado el simulacro de sismo aquí, en esta importante entidad educativa, el colegio próceres de la independencia. Comienzan a descender de las escaleras, ya para ubicarse en los... Este simulacro de sismo se viene llevando a cabo con total éxito aquí, en el colegio próceres de la independencia. Y las autoridades también han llegado, y en estos momentos el Hospital San José está haciendo las coordinaciones para poder hacer que los heridos puedan ser derivados a... Aquí llega el personal del Hospital San José de Chincha, quienes van a socorrer a los heridos para que puedan ser derivados para llevarles con la ambulancia a el lugar donde puedan ser atendidos de inmediato. El nosocomio en mención es la unidad ejecutora 401 de Salud de Chincha, el Hospital San José. Miren cómo vienen dando los primeros auxilios. Y en ese momento vamos a acompañarlos porque lo van a derivar, vamos a acompañarlos, lo van a llevar a la ambulancia. Vemos que el trabajo por parte del Hospital San José de Chincha es de inmediato. Nosotros estamos coberturando ese momento para que tengamos esa cultura de prevención y se pueda realizar de inmediato. Es así como llevan a este joven de inmediato hacia el Hospital San José de Chincha. Vemos ahí que va a ser derivado en camillas al lugar porque está herido y está siendo llevado en camillas al lugar donde es el centro de evacuación. Bomberos, policía, están también la municipalidad, la unidad de gestión educativa local de Chincha, entre otros quienes llevan a cabo este importante momento de simulacro nacional multipeligro 2023. Bien, se ha llevado a cabo este importante momento aquí en el Colegio Próceres de la Independencia. Bien, se ha llevado a cabo este importante momento aquí en el Colegio Próceres de la Independencia. Vamos a escuchar ahora al director del Colegio Próceres, quien va a dar el balance. Vamos a acercarnos ya hacia el balance que da, en este caso, el director de la institución educativa Próceres de la Independencia. Bueno, el simulacro trajo a colación la importancia que debemos de tener para evitar, de repente, ante un sismo de esta naturaleza, poder, no sé, sentirnos mal o poder, de repente, en ese preciso momento, no actuar con miedo, con temor, entre otros. Vamos a ver lo que dijo el director de la institución educativa Próceres de la Independencia, quien dio un balance del sismo ocurrido ante las autoridades. Vamos a escuchar. Tenemos también, lamentablemente, lamentablemente, un fallecido, primero C. Y hay algunos estudiantes que todavía no se les encuentra. Tenemos cuatro estudiantes perdidos. De acuerdo al reporte, Tipacti Rojas, Kimberly, de tercero B. Borja Marcos, de tercero C. Moreira Mendoza, de tercero C. Trujillo Zuluaga, de cuarto C. Y hay algunos estudiantes que ya los padres lo han recogido. Ya han recogido a Carlos Hernández, Joseph Soyer, Santana Pérez, Ispete Saico, Tipacti Rojas, Trujillo, Borjas, Moreira. En ese sentido, también hay un docente que también ha sido afectado, está herido, y hasta ha sido atendiendo por la Brigada de Primeros Auxilios. ¡Exalud, exalud! Bueno, pero en este importante evento de simulacro de sismo multipeligro, no solamente estuvo el director de esta entidad educativa, sino que fue el centro, el Colegio Próceres de la Independencia. Les cuento que ahí estuvo también la consejera regional, Araceli Valentín, quien usó la palabra y dio a conocer detalles, un poco de evaluación, de este importante simulacro de sismo. Buenos días, queridos jóvenes de esta prestigiosa institución educativa, Próceres de la Independencia, en la cual ha sido focalizada a través de nuestra unidad de gestión educativa local de Chincha, para poder desarrollar este importante simulacro que hoy nos recuerda, 31 de mayo, un desastre natural que también azotó a la ciudad de Yungay, donde desapareció por completo esta ciudad. Nosotros ahora, como autoridades, tenemos que prevenir antes de lamentar. No queremos que estos eventos que se vienen suscitando propios de la naturaleza, nos encuentren desprevenidos. Felicitar el trabajo organizado, milimetrado que ha tenido esta institución educativa, bajo la conducción del director de la UGEL Chincha, el profesor Wilber, y todo su equipo de gestión. Queridos jóvenes, sensibilicémonos, porque en cualquier momento vienen los desastres. Al igual que ustedes, yo también hice simulacros, y también a veces es parte de la chacota o la broma que ustedes lo pueden tomar. Pero el día que nos toca vivir, como a mí me tocó vivir el terremoto de Nazca, también fue un momento de desesperación, un momento donde sentía que toda la tierra eran las olas, parecían olas del mar. Las aulas se unían una entre ellas. Y es ahí donde uno comprende y valora todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho nuestros maestros, nuestro director, nuestras autoridades, en querer prevenir, en querer educarnos en esta tarea de la defensa civil, que es tarea de todos. Este trabajo, señor director, lo felicito, porque sé que se ha hecho en conjunto con todos su personal, llámese maestro y personal administrativo, porque todos cumplen una labor importante en esta institución. Desde la persona que los recibe en la puerta, desde la persona que limpia esta institución educativa, sus auxiliares, sus maestros, su director, todos conforman una comunidad educativa. Y estoy segura que ante un desastre natural, el colegio próceres de la independencia, marcará la diferencia, porque ya están preparados. Felicidades. Bueno, ahí estaba la, en este caso, la consejera regional, Araceli Valentín, quien se pronunció sobre este evento de simulacro. Pues el director de la UGEL también estaba liderando este evento, y justamente el director dio a conocer detalles de la importancia de estar preparados para un sismo. Don Wilber Torres Matías, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, instó a los jóvenes, adultos y a toda la población a tomar en serio este tipo de eventos, porque en cualquier momento puede ocurrir y a veces no sabemos cómo actuar. Esto fue lo que dijo el director de la UGEL. ¡Gracias!